Con Cristo vivo contento, hermano, que a este final le da regocijo Esto es de celebrar victoria, aleluya Ay, con Cristo vivo contento, yo me la paso adorando Porque yo tengo aquí adentro, es de su Espíritu Santo Con mi acolón en el pecho, lo alabo con alegría ¿Cómo no voy a adorar a quien me dio la vida? Que privilegio que tengo yo, teniendo a Cristo en mi corazón Como lo tiene mi amado Jaime Páez y su esposa Cuando lo alabo con alegría, feliz se siente el alma mía Si voy por la calle, cuando yo me acuesto, cuando me levanto, si estoy en la cocina Ay, porque mi Jesús me hace feliz Me hace feliz, me hace feliz Porque mi Jesús me hace feliz, me hace feliz, me hace feliz Jesús, Jesús es el dueño de mi vida Mi pan y mi medicina Es mi verdadero amor Es mi verdadero amor Y si estoy en Pailitas O en Curumaní Allá en Alemania O allá en el Brasil Ay, porque mi Jesús me hace feliz Que ser feliz Que ser feliz Que ser feliz Que mi Jesús me hace feliz Que ser feliz Que ser feliz Que ser feliz Ahora levanta tus manos Ahora levanta tus manos Hermanos Ponga la cámara Para que los que están en las redes También levanten sus manos y se motiven Estamos en gozo Quiero decirle a toda Colombia A los países que ven esta transmisión Que acá en Pailita hay avivamiento Que aquí está una iglesia que la pandemia no la pudo derrotar Que aquí está un pueblo fuerte con Jesús Aleluya Ahora levanta tus manos Ahora levanta tus manos Levántala, levántala Que es para Jesucristo el Rey Ahora levanta tus manos Allá mi esposa está en la mamá Él también tiene las manos levantadas Mis hijas Y aquí mi hermana está lista Ahora levanta tus manos Ahora levanta tus manos Y dale gloria a Jehová Que mientras estás adorando Mire, usted cree que no está pasando nada Cuando uno adora Suceden cosas grandes y maravillosas Cuando Josafat cantaba y adoraba Jehová peleaba por ellos Jehová está peleando por tu casa Por tus hijos Por tu empresa Por tu economía Por tu vida Aleluya Ay, ahora levanta tus manos Ahora levanta tus manos Y dale gloria a Jehová Que mientras estás adorando Que mientras estás adorando Algo grande va a pasar Porque él se pone contento Cuando su iglesia lo alaba Con un corazón dispuesto Con alegrito del alma Que privilegio Que tengo yo Teniendo a Cristo Mi corazón Y muchos dicen Esos evangélicos no tienen nada ¿Sabe qué les quiero decir? Dice Proverbios 3 Que vale más que las piedras preciosas Vale más que el oro Que la plata escogida Y dice que todo lo que se pueda desear No se puede comparar con Cristo Así que usted es multimillonario Así que usted es multimillonario Usted no tiene fin ¡Vamos hermana Nini! ¡Vamos hermana Nini! ¡Ay qué privilegio! Que tengo yo Teniendo a Cristo Mi corazón Mi corazón ¿Cuánto lo tiene? ¡Vamos hermana Nini! ¡Vamos hermana Nini! ¡Vamos hermana Nini! ¡Vamos hermana Nini! Este pueblo está contento Vecinos también alaban a Dios en su burrito, aleluya Ahí si voy en la moto, si estoy en la cocina, si voy por la calle, si estoy en el templo Ahí porque mi Jesús me hace feliz, me hace feliz, me hace feliz Porque mi Jesús me hace feliz, me hace feliz, me hace feliz ¡Cantos están felices! Aleluya ¡Cantos están felices!